me bajado del amigos no ok vamos a ver aquí aquí tenemos aquí podemos ver con más precisión amigos los personajes tenemos al amazing spider-man el spider-man de tom golland y el spider-man de ante toby mcguire aquí amigos hey como están youtube mister malera que departando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo sonic world amigos el fan game y bueno lo voy a bajar un poco porque está escuchando bastante fuerte y bueno amigos en este vídeo vamos a ver un mod bastante interesante de este fan game que nos va a mostrar amigos todos los spider hawks que existen en el bueno pues todo es fan made obviamente pero amigos vamos a ver el spider-man de tom holland el spider-man de toby mcguire el spider-man de andrew garfield y todos los spider-man de los de los juegos y los de las caricaturas los más famosos obviamente en versión sonic amigos así que va a estar demasiado épico esto no olviden dejar su like amigos si les gusta así que bueno vamos a ver ahora vamos a ver los personajes son muchísimos son como unos 15 personajes los vamos a ver no vamos a poder mostrarlos todos pero vamos por lo menos a verlos aquí y vamos a probar a la mayoría ok todos los son y tienen las mismas habilidades todos los son y son iguales pero tienen skins diferentes primero vamos a encontrarlos y amigos aquí tenemos el primerísimo que sería el spider hawk clásico aquí con su súper transformación a ver a ver a ver a ver y cómo hago para volver a la normal amigos no puedo ahí está ok por alguna extraña razón no quiere rotar a ver si le ponemos al ok se ha salido aquí está amigos aquí lo podemos ver ahora sigue rotando es el sonic clásico amigos tiene la música de spiderman como pueden ver ahora vamos a ya que ya lo vimos y hay dos con la transformación que sería bueno estas son las animaciones que tiene aquí lo pueden ver perfectamente amigos bueno saben que vamos a hacer la tecla las del teclado que precioso se ve amigos la animación a correr máxima velocidad ahora vamos a cambiar con lo que sería estas cosas estas estas teclas las flechas ahora aquí tenemos el sonic de que dice dice es el este es el original amigos el spider sonic original no es ni el maguire ni el ni el andrew es el es el original aquí la animación de correr este esta es la animación de correr a máxima velocidad y para transformarnos en super aquí está amigos sonic spider hawk con el simbionte de venom amigos está espectacular que tenemos aquí nuestra animación a ver si le voy a bajar un poco más a la música que está demasiado alto y tenemos la animación de correr al máximo amigos porque es esta que está aquí tenemos ahora si eres para el spider hawk mk4 amigos que la verdad no sé de dónde es ahí dice amazing spider man volumen 4 del 2015 ok amigos este es un amazing spider man es uno de los amazing spider man se ve muy muy genial es muy muy bonito ahora vamos a ver las animaciones ya está y la de correr que se ve precioso ahora vamos a ver el súper guau amigos y genial está el súper no sé en qué se basaron para hacer este súper pero se ve re épico amigos re épico ahora el que sigue venga el que sigue vamos a darle spider hawk es que son muchísimos es que son muchísimos este spider hog es el escarlata si no me equivoco el spider hog es carlata del spider man escarlata obviamente y aquí tenemos las animaciones que son las mismas ok todas las animaciones de sonic son las mismas vamos a ver el súper guau los súper son diferentes de amigos está genial y si les está gustando este vídeo no olviden suscribirse activar la campanita dejar su like amigos venga a ver para que vean más mod de soft de sonic world ahora el que sigue el spider hog de playstation 4 amigos que está súper súper épico está muy muy bonito amigos me ha encantado a mí este juego y aquí lo tenemos en modo súper que es el traje de o and 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 anti oak anti oak cuando el traje que utiliza para luchar contra el doctor octavius está espectacular hermoso amigos a ver las animaciones que bonito amigos que bonito vamos a luego vamos a ver cuáles personajes vamos a utilizar para jugarlos para probarlos aquí ya empieza lo bueno tenemos el spider man de andrew garfield ahora sí amigos el spider man de andrew garfield que se ve muy precioso ahora vamos a ver las animaciones aquí está y la animación de correr venga qué bonito se ve amigos pero pero tiene súper no lo sé tiene súper el spider man de andrew garfield tiene su propio súper y no sé en qué se han basado para hacerlo pero se ve bastante genial bastante genial ahora al que sigue amigos que sería qué sería el spider man de toby maguire está genial amigos con eso de que está de moda el spider ver el spider verso live action pues aquí les traemos el spider verso hará digo el erizo amigos el spider verso erizo y tenemos nuestras animación citas las animación citas de correr y el súper que es que este con el simbionte igual que los el súper del otro del original está súper súper genial a mí los super genial spider man de toby maguire y aquí tenemos el spider man de tom holland es el primer el primer traje que hizo el traje home made que se ve bastante bonito ya sabemos que todas las animaciones son las mismas amigos así que no sé de qué para qué sirve que las veamos vamos a darle en súper se ve bien es verde amigos que extraño súper pero bueno tiene su propia transformación que no sé en qué se hayan basado para hacerla ahora vamos a ir al siguiente traje amigos el traje del traje ya final el traje ya final de home de homecoming que es la mejora de stark que está bien genial amigos bien genial miren nada más la calidad de traje miren nada más la calidad de detecte de textura está súper genial pero vamos a ver si tiene súper wow ok viene wow se ven muy bien tiene los ojos es el modo insta kill amigos trae el modo insta kill el modo insta kill qué bueno que le hayan puesto esa referencia a ver por favor el que sigue es el spider el spider man de far from home dice si el spider man de far from home el que utiliza contra 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 misterio que se ve muy pero muy muy bonito y me encanta amigos cómo se ve el sonic de far from home ahora es súper ahí está es lo mismo far from home con insta kill el insta kill ya puedes transformarte y ahora viene el iron spidey amigos o el iron spider de sonic amigos está bien épico está súper épico miren nada más todos esos detalles amigos aquí tenemos la animación de correr muy pero muy bonito eh muy pero muy bonito y ahora vamos a ver el súper el súper es igual que los demás pero con la textura del iron spidey iron spidey en insta kill y vamos a ver lo que sigue que todavía nos faltan eh shadow venom amigos se ve épico shadow venom se ve bueno aquí casi no se nota porque por por el fondo negro pero está genial shadow venom lo vamos a utilizar eh no se preocupen lo vamos a utilizar vamos a darle en súper y aquí está amigos shadow venom súper que se ve bastante bastante imponente eh me encanta amigos me encanta ahora sí vamos a darle en el que sigue que sería bueno es espiderman 2099 pero aquí lo tenemos en súper y aquí normal amigos espiderman 2099 normal corriendo corriendo más rápido y máxima velocidad volando está muy bonito amigos el espiderman de 2099 está genial que se llama miguel en el six care club creo que se llama miguel sí creo que esa es su verdadera identidad si no me equivoco eh me equivoco espera espera vamos a ver primero la super eh aquí está la super que se ve super se ve muy muy imponente esta transformación de bueno de spider hawk 2099 se ve épico amigos venga ahora sí spider amy está montada en su martillo por eso se ve así de alta y aquí tenemos spider amy bueno es que está en modo súper eh es que se nos ha olvidado cambiar el modo súper miren si nos ponemos en normal ahí está spider amy basada en spider buen amigos que se ve preciosa se ve genial me encanta la textura que tiene está muy muy bonita aquí tenemos la la animación de caminata de trotar y de correr a máxima velocidad con su martillo y sentadita sentadita bueno ahora vamos a ver al super ahora sí que es igual pero de color rosa rosa brillante se ve muy muy genial me gusta ese me gusta ese ese toquecito de como de metálico que le ponen a la textura del del cabello se ve súper genial ahora vamos de vuelta a la normalidad de vuelta al normal y vamos a que sigue que sería spider knuckles que es una es una referencia al supremo al superior amigos al superior spider man que que es el doctor octavius con el cuerpo de peter parker está genial amigos pero bueno en este caso es no const y no es un erizo obviamente es una equidna pero aún así se ve bastante genial amigos bastante imponente y aquí la velocidad máxima venga ahora el modo súper es lo mismo pero brilla de rosa amigos se ve igual brilla de rosa y vuela está bastante genial amigos ahora vamos a normal vamos a ponernos a normal y vamos a ver el último que sería spider tales amigos con el traje de miles morales morales y saben por qué es así porque de él se llama miles el nombre real de tesis miles entonces miles y miles morales pues entienden está genial amigos está genialísimo esto es un es un buen detalle me ha gustado mucho que hayan puesto a miles tales con miles morales amigos o miles power ok esto está extraño esto está extraño pero bueno vamos a ver el modo súper no sé por qué se pone plateado es la electricidad amigos como pueden ver amigos tiene como que rayos pueden verlo ahí en el reflejo se ven como rayos y por eso se ve plateado es porque en realidad se encienden rayos como lo hace en el juego de miles morales y en todos los cómics así que bueno amigos ya estamos listos para probar a los mejores personajes de este de este eje de este mod así que vamos a probar primero a los tres spider mans de andrew garfield toby maguire y tom holland y luego vamos a poner a shadow amy y y tales amigos venga muy bien amigos aquí estamos wow estamos en siri escape amigos el spider verso erizo en sonic world amigos está bastante bonito esto de uno de mis señores favoritos es siri escape precisamente pero bueno nunca había jugado a este sonic world la verdad a veces puede hacer o me he bajado del amigos no ok vamos a ver aquí aquí tenemos aquí podemos ver con más precisión amigos los personajes tenemos al amazing spider-man el spider-man de tom holland y el spider-man de at the toby maguire aquí amigos todos tienen las mismas habilidades así que realmente no 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 importa cuál utilicemos amigos todos tienen las mismas habilidades y los mismos movimientos ok así que no se preocupen amigos por ver las animaciones de los tres son las mismas ni siquiera le tomen la molestia de querer ver ver cada uno pero bueno igual los vamos a utilizar a todos amigos amigos nunca había jugado este escenario sometimes you have to find the switch i don't want to find the switch yo quiero ir veloz pero bueno seguro que el switch está aquí seguro que el switch está bien sé que es ese pero como rayos entro ahí amigos ahí está muy bien ok pensé que no íbamos a poder por un segundo muy bien spider-man de tom holland spider-man de tom holland diganme en los comentarios amigos cuál es su spider-man favorito toby maguire tom holland andrew garfin yo adoro los dos yo soy fan de los dos la verdad voy a tratar de pasarme esto lo más rápido que se pueda tenemos el poder de los simbiontes amigos el poder de los simbiontes venga ya casi lo terminamos amigos no sé si debía haberme ido por aquí por qué amigos cuidado está bien difícil de controlar esto rayos vamos sube sony muy bien por ahí perfecto se nos van a acabar los anillos se nos van a acabar los anillos amigos que tan largo es esto que tan largo es esto los escenarios de este juego siempre se han caracterizado por ser ultra largos bam 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 y bam ok no esperaba eso pero bueno hay amigos ya hemos terminado esto ya hemos terminado esto amigos aquí está amigos con los simbiontes el spider verso vamos a intentar hacer otro con con amy con tails y con shadow y con eso vamos a terminar el vídeo ok muy bien amigos aquí estamos con el equipo de spider amy que es spider wen miles ehh miles power en vez de miles morales y tenemos a shadow venom amigos vamos a ver las habilidades que tiene amy porque casi nunca la he utilizado en este lugar ok eso fue un salto doble si amigos fue un salto doble y wow coming attack y salto que bien tenemos esta habilidad el mazo y este mazo también y bueno no podemos lanzar telarañas pero podemos lanzar flores que les parece eh mas epico que telarañas mejor amigos este escenario lo he escogido porque es el mas lento de todo digo el mas el mas rapido de todo o sea el mas corto ok aquí vamos a cambiar a tails y con tails podemos volar con miles amigos miren miles y spider wen ahí que bonitos que bonitos a ver sueltate ya y amigos podemos golpear con esto con la y nos podemos acercar nos lanzamos y disparamos a ver nos disparamos mas bien nos disparamos y si a nuestros enemigos venga rápido wey pensé que me iba a caer que mas podemos hacer eh parece que nada solamente eso a lanzar anillos claro lanzar anillos que tails no es tails y no puede lanzar anillos bueno vamos a seguir un rato con tails y luego nos vamos a cambiar a a shadow bueno quería irme por el dash panel pero no pude no necesitamos hacer esa vuelta nos la tratamos es que este escenario es idéntico al original amigos no se porque no lo extendieron mas como en los otros leee me van a plastar aqui literalmente es es emerald coast asi igual igual de largo eh igual de largo y lo hemos terminado el equipo arácnido numero 2 y con esto finalizamos el video espero que les haya gustado desear asi por favor denle like compártelo en suscribanse no olviden activar la campanita y nos vemos hasta la proxima amigos chao chau 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 ee x chau inherit chau microorganismo 구나